¿Cómo que te vas? Hace dos días que nos conocemos y lo único que hicimos fue pelearnos. Por lo menos nos conocimos. Sí. Y me hubiera gustado hacer las pasas con vos. ¿Cómo? Si te lo digo, nos vamos a volver a pelear. Bueno, que tengas un viaje. Gracias. Chao. ¿Pablo? Sí. Un recuerdo. Chao. Chao. Tendríamos que haber hecho las pasas. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Sí, pensé que estabas viajando a Brasil. No. Pero ahora no voy a volar. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar? Sí. ¿Acá? Acá. Entonces... Ahora podemos hacer las pasas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?